Un exfuncionario del CICPC fue tiroteado en el sector Los Robles de Maracaibo mientras esperaba un taxi frente a su vivienda. Así que hacemos el contacto a esta hora con nuestra compañera Fabiola Yaquinto para que nos amplíe los detalles. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Hacemos este contacto desde el sector Los Robles, en el municipio de Maracaibo, donde se produjo en horas de la mañana el homicidio del ciudadano Ángel Sánchez. Según algunos testigos, la víctima era exfuncionario del CICPC. Él mismo se encontraba en el frente de su casa esperando un taxi cuando fue abordado por sujetos armados quienes le dispararon. Bueno, primera vez que se escucha aquí en esta zona de que la zona no tiene... o sea, no se habían comentado ninguna zona de peligro. Que hagan un operativo de día y de noche, que acaben con las delincuencias, porque uno tiene hijos también. Los vecinos de la zona aseguran que la víctima era un padre de familia trabajador y es primera vez que esto ocurre en el sector. Sin embargo, exigen a las autoridades más presencia policial para evitar tragedias como esta. Por ahora, efectivos del CICPC iniciaron el levantamiento del cuerpo para emprender las investigaciones y esclarecer el caso. Es la información que podemos ofrecerles hasta ahora desde el Estado de Chile. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión.